y ahora ya al cambiar de escena vamos a ver cómo cambia de aprendecolander habéis visto hola qué tal bueno si quieres hacer transiciones de escenas de obs por ejemplo de aquí aquí hay una transición pero no hay ningún logo mío pues vamos a hacer esto para que nuestro logo aparezca pero primero te da like al vídeo suscríbete y ahora sí vamos ya al tutorial echando leches el primer paso es poner aquí en el navegador hitter punto vídeo vale no punto con punto vídeo pues aquí venimos a esta web de aquí tenemos que bueno en el pricing veréis que también hay free que es lo que vamos a utilizar nosotros vamos a dar a sign in y continuar con google con un gmail o con otro correo electrónico yo le voy a continuar con google para que te pone hola con tu nombre y apellido y crear una cuenta vale y la vamos ahora sí a crear cuenta vale ya tenemos una cuenta creada aquí en sube vamos a darle a templates vale templates y aquí en templates vamos a venir a donde dice logos todos y aquí veis bueno entonces a mí me gusta por ejemplo el ejemplo a mí me gusta el 3 así que clicó aquí y aquí aparece bueno sigamos con la línea está rosita como saldría nuestro logo etc etc vale perfecto aquí a la izquierda aparece el logo image y company etc el logo image vale es ese de aquí pero no quiero que sea esto creo que sea un logo mío entonces como cambio este logo que está aquí a un logo mío pues vale selecciono perfecto llama seleccionada esto y aquí a la derecha aparece anime dice design vale design lo image está seleccionado seleccionado este design y en media vamos a darle a replace media y que lo vamos a poner pues el nuestro este aprende con ander vale que no es muy bueno pero bueno es lo que hay voy a abrir y vale ya me ha puesto ahí y en company en el t en el texto company no va a ser company doble clic aquí a ver en company eso es company doble clic y aprende con andes y lo otro eliminar vale lo voy a poner en el medio para que así sea mejor entonces ya lo tenemos aquí puesto y saldría de esta manera a ver aprende con ander aprende con ander vale perfecto me parece que ha quedado chulo ahora esto está en negro vale podemos poner otra transición por debajo pero bueno si elegimos en escena esto de atrás aquí veis que el color es negro pero podemos cambiar pues a rojo en este caso que es como de youtube vale y si queremos una transición propia una vez transición chula pues venimos a otra web aquí que se llama y de y puntocom envideci puntocom vamos aquí usar pdc en español vale aquí ponemos trans y damos al enter y aquí vemos que las transiciones hay diferentes las pro serán de pago así que no vamos a poder utilizarlas pero las que no pone nada así por ejemplo este si le clicó aquí había el play y aquí vería pues en lo que se basa la transición vale por ejemplo voy a utilizar este paquete colorido de transiciones vale me parece bien le voy a descargar gratuito pues que ahora comenzará automáticamente en 321 ya descarga a comenzar automáticamente en y ya me ha tenido que descargar aquí está vale aquí lo tengo entonces ahora ya hace falta esta página web volvemos a la anterior y vale y si lo hacemos en chrome ya nos ha agregado porque está mal porque esto está al principio del todo tenemos que bajarlo abajo del todo bueno primero vamos a que ocupe todo porque no ocupaba todo así bajamos al final del todo vale que pasa que la escena está en rojo aprende con ander y hace así pero aquí abajo veis que esto dura mucho pues no es hasta aquí vale en rosita vale perfecto entonces a ver cómo ha quedado voy al play y quedaría así en rosita vale contentos con el resultado este es un ejemplo vale tendría que terminar mejor y a ver lo que es lo que me gusta y que no pues ya le haríamos aquí a export arriba a la derecha y vídeo 720p vale 1080 es pro pero bueno con 720 nos sirve aplicamos ahí vale esperamos a que cargue todo ahí vemos la previsualización me parece bien vale ese final del vídeo incluso esto que es la marca agua podemos quitarlo vamos a verlo como descargamos vale ahora tenemos aquí el vídeo podemos quitar la marca de agua desde algún editor de vídeo como puede ser cap cap entonces hago cap cap pc esto lo paso aquí lo paso aquí y lo voy a quitar del final que los negros no que salga hasta ahí ahí y esto lo hago un poquito más grande y ahí lo quito perfecto vale ya está pues ahora aquí también le voy a exportar luego transición voy a exportar ya me lo ha hecho abrir la carpeta y aquí ya lo tengo sin marca de agua vale me parece bien entonces ya lo tengo hecho vamos a nuestro obs y en el plus le damos aquí justo debajo donde estoy yo espero que me quite aquí veis me pone abajo transiciones de escena clico ahí le doy al plus stinger pongo logo transición voy a aceptar aquí vale archivo de vídeo te dice dónde está pues vamos a buscar donde lo hemos creado aquí están luego transición vale punto de transición aquí ponemos 200 por ejemplo le damos a vista previa transición a ver cómo quedaría queda bastante bien de ala a la vez se pasaría vale le damos a aceptar y ahora ya al cambiar de escena vamos a ver cómo cambia de aprende cuando habéis visto aquí me tenéis a mí pues así ha sido el cambio de escena muchas gracias por el vídeo de la visita autosita servido comenta me si puedes hacer propia transición depende de a qué escena que escena tienes que ponerlo tú y y esto es todo nos vemos en la siguiente adiós